Aquí me preguntan el grado del polinomio, observo que son tres términos, cada uno tiene A y el de mayor exponente es este, o sea 6, así que ese es el que rige el grado de todo el polinomio la respuesta sería entonces el grado 6 sin embargo un problema donde tengas un polinomio con varias letras por ejemplo aquí es, aquí le pongo un 3, un 2, un 2AB, un 5 y un 6 por ejemplo si tuviéramos este escenario, observo que cada uno tiene AB así que el grado del polinomio sería sumando, por ejemplo aquí es 11, aquí es 5 y aquí es 2 así que al final de cuentas este es el más grande y aquí sería grado 11 cuando se suman los exponentes es cuando hay más letras por término, por así decirlo aquí como no más hay una, pues tomas la de mayor exponente que sería 6 entonces cuando tengan este escenario, agarren el mayor y cuando tengan varias letras se suman los exponentes y el mayor es el grado de todo el polinomio pero aquí la respuesta sería únicamente esto, esto fue un comentario